¡Toma las tónzicas! ¡Venga! Oye, comadre, si estás contenta. Quiero ver tu mano arriba, mano arriba, mano arriba, mujer. ¡Comadre! ¡Échale! En ese momento, vamos a regalar los lobitos, ¿sale? ¡Eso es Dani! ¡Pero graba, Liban! ¡Graba, Liban! ¡A bailar el sombrío! ¡Y mueveme tus sombríos! ¡Qué rico tus sombríos! ¡Y sabroso tus sombríos! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto es el rock que no vi! ¡Pero vamos a pisar para bailar! ¡Y arriba la quinceañera, escándalo! ¡A bailar el sombrío! ¡Y mueveme tus sombríos! ¡Y que rico tus sombríos! ¡Y sabroso tus sombríos! ¡A bailar el sombríos! ¡Y mueveme tus sombríos! ¡Y que rico tus sombríos! ¡Y sabroso tus sombríos! ¡Echale! ¡Estamos celebrando las quinceañeras de Brenda! ¡A bailar el sombríos! ¡A bailar el sombríos! ¡Y mueveme tus sombríos! ¡Y mueveme tus sombríos! ¡Y mueveme tus sombríos! ¡Ya llegó la chona! ¡Ya llegó la chona! ¡Báilale! ¡Contaré la historia de una famosa persona! ¡Todos la conocen con el apodo de Chona! ¡Todos la conocen con el apodo de Chona! ¡Su marido dice ya no sé qué hacer con ella! ¡Hola gente que levante las manos! ¡Le vamos a regalar los globitos! La botella, diario va a los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente la grita, no es mejor que la chona, para la gente la grita, y la chona se mueve, así que le toquen, ella baila de todo. ¡Malos arriba, manos arriba, con los globitos en el aire! ¡Échale! Para que grabemos el video y lo subamos a YouTube, nuestro canal, Sonido Monster Tampa Moneda, ¡Échale! Hoy en los quince, los quince, los quince primaveras de Brenda, ¡Felicidades! ¡Báilale! Vamos a hacer la rueda, vamos a hacer la rueda, y vamos a regalarle, a su buena corona de diadema, nuestra princesa, por supuesto, hoy, a Brenda, en los quince primaveras, ¡Felicidades! ¡Vamos! Se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente la grita, no es mejor que la chona, para la gente la grita, y la chona se mueve, y la mira y le toquen, ella baila de todo, y nunca quiere sotrante. Vamos a bailar ¡Échale! ¡No vaya a la banda! ¡No vaya a la banda! ¡Pero bailando, bailando, bailando! Oye, si estás contento, regálame un grito ¡Una, dos, tres! ¡Échale! Bueno, bueno, ahora sí vamos a bailar el Pasito Perrón ¡De patada y con abecos! Pasito Perrón, ron, ron Pasito ilusión, sol, sol 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 Y el escándalo fuerte para Brenda, 1, 2, 3, eso, arriba los globitos En el aire con los globitos y las narizas, eso, vamos, vamos, con la familia Lucas, con la familia Alegón, con felicidades Brenda, anda bien Es la cuca, una rubia muy sensual, es la cuca, ardiente como un volcán, es la cuca Y todos la miran bailar, es la cuca, y todos la miran gozar, es la cuca Y todos la quieren bailar, es la cuca, previere la comia del rock Y el cant de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Es la cuca, una rubia muy sensual, es la cuca Ardiente como un volcán, es la cuca, y todos la miran bailar, es la cuca Y todos la miran gozar, es la cuca, y todos la quieren bailar, es la cuca Previere la comia del rock Oye compadre, ya te cansaste, ya te cansaste, lo seguimos, lo seguimos Vamos a cambiar el ritmo rápidamente, ¿verdad? Ahí no, los pelones de Guajaca bailamos Un tema que como le gusta al señor, el bello ¡Echale! Llegan los pelones Mátele para el señor Juan, su esposa Gaby Para el señor Antonio, su esposa, todas sus familias, saluditos ¡Echale! Y efectivo, 10-4-7 ¡Alerta a todo! ¡Echale! 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 Y nos vamos en cuanto a toda la gente Hasta los Estados Unidos Ahí llevamos Guatemala ¿Dónde está la banda que se quiere ir hasta la madrugada? A ver, arriba las manos Los que no trabajamos mañana, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está la banda que se quiere ir hasta la madrugada? ¿Dónde está? Así es, para que llegaran las plantas iguales. ¡Rico! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Con la gente de la sombrera, seguritos! ¡Señor! ¡El lindo, lindo! ¡Y sus... y sus años! ¡Eso es el lindo Moster! ¡Y ya llegó los huevos nuevos! ¡De Villacorona, Jalisco! ¡El Pacino de Mequey! ¡Eso! ¡El Pueblo, el Pueblo, el Pueblo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, caballeros! ¡Continuamos, por supuesto! ¡Hay que esperamos de complazar a toda la gente! ¡Vámonos! 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 Y así suena Los reyes en zapateado Puro macho Es el río caliente Así nomás Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que la llevará a pasear Que la llevaré aquí lejos A otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti La vida daría por ti Te llevará a pasear Te llevará a pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Te llevará a pasear Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Seguida su palo verde Ya se lo estaba secando Yo anoche se lo reígué Y ya amaneció coñado Seguimos, seguimos Conchita no es un pollo Si no viene el camino se queda смогa de ser la vida Que la llevará a pasear La vida daría por ti En la vida daría por ti Y ya amaneció coñado Y ya amaneció coñado Y ya amaneció coñado ¡Vamos a morro! ¡Vamos a morro, vamos a morro! ¡Vamos a morro! ¡Vamos a morro! ¡Vamos a morro! ¡Vamos a morro!